No sé si has tenido oportunidad de escuchar declaraciones de Pablo Van der Rusten, que es el Director Nacional de Controles o Centros de Frontera. Ayer, me imagino que estás en conocimiento, que hubo una manifestación de las actividades y remiseras por la agilización de los pasos de frontera. Bien, no sé cuál es tu posición respecto del tema, si acompañas o no... Mirá, yo me pregunto qué más controles van a poner acá en la triple frontera, porque tenemos que darme vías, una admiración, ese más, no sé qué más controles quieren poner. Bueno, yo te quiero hacer escuchar un fragmento de la entrevista con Pablo Van der Rusten donde habla de que los controles cada vez van a ser más excesivos aquí. Escuchá un poquitito. No, nosotros no tenemos el mismo control en las fronteras que tiene Paraguay y que tiene Brasil, como tampoco tenemos el mismo control que tiene Chile. Entonces, cada país, independientemente de los convenios, tiene su control que tienen que respetar. Nosotros cada vez estamos más estrictos con el control migratorio, sobre todo en la zona de la triple frontera, y creo que en los otros países también. Entonces, eso puede identificar un poco, eso hay que remediarlo con tecnología. Bueno, eso decía Pablo Van der Rusten. Yo creo que, en parte, lo que coincido con él es en la parte de la tecnología. En el resto, como te dije recién, qué más controles vamos a hacer, digamos. Nosotros estamos por ahí, muchas veces hemos pedido que levanten los controles, que se respete el corredor turístico, y caemos quizás en la contradicción a veces entre permitir que entren todos y que se bajen, bajar la guardia en cuanto a la seguridad. Ya bastante seguridad tenemos como país hoy, como para poder agregarle un descontrol en cuanto al ingreso irrestricto de cualquier persona al territorio, ¿no? Pero bueno, el control lo tenemos. Yo no sé qué más control quieren hacer. Y en cuanto a lo que decía este señor, señor Pablo, yo creo que tienen que mejorar la tecnología. Yo tengo amigos en migraciones, siempre charlamos al respecto, también en la Cámara, en diferentes lugares, y me comentaban que el escáner que tienen en migraciones es un escáner común y silvestre, digamos. Ellos están tomando como si fuera una foto al documento. Lo están escaneando con código de barra, con esas cosas. Y en eso es lo que tienen que mejorar. Yo no cruzo mucho por la balsa, crucé una vez hace poco, y me sorprendió cuando llegué al puesto migratorio de Paraguay, que con un simple escaneo, así tipo supermercado, que te pasan el escáner en el documento argentino en Paraguay, automáticamente ya se vio en todo mi dato y me tiraron un ticket donde decía que hay 90 días de estadía en Paraguay. Esto es en Paraguay, ¿no? Es decir, está acá en el puente, en Franco, en el puente, en el puerto, en Franco. Esa es la tecnología que nosotros tenemos que adoptar. Y no un tipo que esté tecleando, tecla número por número, perdiendo tiempo y todas esas cosas, ¿no? Tiene que poner mejor tecnología. En eso estoy de acuerdo con el mejorar la tecnología, mejorar la implementación de todas estas cosas, ¿no? Vos decías... Nosotros no tenemos que demorar el cruce. Nosotros no tenemos que demorar el cruce. Todo lo contrario, tenemos que agilizar el cruce. Yo creo que eso únicamente se va a conseguir con mayor tecnología, porque, bueno, ya está, escuché también una parte ahí que cuando me comentó esta chica, tu secretaria, que vos ibas a llamar, más o menos me interioricé, se estaba dando, porque también habías leído muy por arriba la noticia, y también escuché, bueno, las críticas siempre las hacemos, porque hicieron las casillas, poner dos casillas en fila, una cosa de loco, como que los autos van a saltar uno arriba del otro, ¿viste? Pero bueno, él no quiere pelearse con el arquitecto, pero le tendrían que por lo menos no pagar esa obra, ¿viste? A mí me hacen un servicio mal hecho y yo no lo pago, ¿viste? Y eso es una bravazada. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen, ¿viste? Vos dijiste en algún momento habría que poner en marcha el corredor turístico. ¿Qué implica poner en marcha el corredor turístico, Lucio? Y que no haya controles, así como uno cruza a Brastino, Paraguay, y que no haya ningún tipo de control. Nosotros, para nosotros, sin gracia Argentina, y la forma que vivimos la triple frontera, eso va a ser imposible. Va a ser imposible, pues ya estamos acostumbrados a este tipo de controles, ¿no? Pero llevar, nosotros ya hablamos muchas veces de llevar el control migratorio y aduanero a Uruguay, todas esas cosas se han conversado también en el seno de la Cámara. Pero bueno, hasta ahora son utopías, que siempre nos lo pedimos. Nos dejamos de peticionar entre la autoridad esas cosas, pero bueno, es cuestión de seguir peticionando y ver que... Pero también es cuestión de ver cuál es el tema de si resignamos seguridad, si resignamos tranquilidad, a que entre en todo el mundo sin ningún tipo de control. Eso hay que ver también. Ahora, ¿vos creés, digo, se pueden llegar a hacer controles selectivos, tener las barreras naturales que hoy tenemos? Porque los retenes de control están, si la gente pasa por la aduana argentina y no hizo controles y llega al aeropuerto, va a estar registrada, o sea que, si automáticamente no ingresó al país, debería saltar allí. O no sé cómo funciona el sistema. Y lo mismo, bueno, podría ponerse en el Uruguay o en la 101. O sea que nosotros tenemos fronteras naturales, que yo no creo que una persona que quiere ingresar ilegalmente al país, venga, pase por aquí, y después quiera evitar los controles de Uruguay siéndose por la selva. Me parece que va a ser más fácil ir por el río y después cruzar la frontera, ¿no? Sí, sí, está bien, está bien, yo te entiendo lo que decimos. Pero bueno, es un tema a debatir. Yo creo que lo que podamos opinar personalmente no. Lo que tenemos que charlar dentro de nuestros ámbitos, de nuestras asociaciones, y ver las formas de mejorar eso. Nosotros ya siempre hemos peticionado al respecto. Pero el tema también es, como te digo, es resignar seguridad, resignar tranquilidad al ingreso restricto, así como se plantea muchas veces, ¿no? Claro. El tema es saber estadísticamente si eso va a pasar o no. Porque yo no sé si ustedes tienen algún estudio. Algunos hablan de que... Algunos no. Las estadísticas indican que en el año 2017, más de 900.000 brasileños ingresaron al Parque Nacional del lado de Brasil. Y que de esos 900.000 brasileños, solo 175.000 cruzaron la frontera para ver cataratas del lado argentino. Y por ende, visitar la ciudad de Puerto Iguazú. Muchos, cuando vos le preguntas, dicen, no voy a la Argentina porque no quiero estar haciendo 3 horas de cola, una hora o 40 minutos. Pero en realidad no se saben. Para el mismo punto de vista, la estadística y todas esas cosas, ahora se festejó, se aplaudió, que en diciembre se llegó a 1.400.000 visitantes en el Parque de Iguazú. En el Parque Iguazú. Yo te pregunto a vos, ¿vos viste de ese 1.400.000 cuánto vino a nuestra ciudad? A hacer compra, a dejar 10 pesos en los comercios, por lo menos 100 pesos cada uno. ¿Cuánto de esos 1.400.000 llegó hasta Puerto Iguazú? Estamos en la misma, viste, en cuanto a estadísticas. Tenemos que mejorar muchas cosas como ciudad, como comunidad, para poder atraer al turista. Y bueno, estas cosas sí, creo que son relevantes en cuanto a no poner trabas en el ingreso a Puerto Iguazú. Nosotros siempre decimos eso. A mí me duele cuando por ahí estoy viniendo, estoy yendo a Brasil y veo que los brasileños tengan la vuelta porque no están dispuestos a soportar la fila. Me duele eso y tenemos que mejorar ese aspecto. Tenemos que hacer que el brasileño ingrese a Puerto Iguazú. Sí, bueno, pero vos representás a un sector de la comunidad que es el sector comercial. Y de repente me imagino que cuando se sientan ante funcionarios nacionales le tienen que mostrar todas estas estadísticas porque cuando vengan y me digan sí, bueno, pero de repente el dejar de hacer los controles en el paso de frontera implica mayor inseguridad. Fíjate lo que te voy a leer ahora que lo publica hoy el diario La Gaceta de Foz de Iguazú. Y uno puede decir el puente de la amistad es tierra de nadie porque se controla y pasa un montón de gente. Creo que pasan tres veces más que lo que pasan por aquí. Y hoy la receita federal que sería la aduana brasileña detuvo más de 4.000 municiones en el puente de la amistad. O sea que quiere decir que el trabajo de la fuerza federal está bien hecho y implica quizás no revisar vehículo por vehículo sino hacer un trabajo policial y de investigación mucho más profundo que se va a este tipo de operativos. Yo constantemente leo en los diarios de Brasil que en el puente de la amistad más allá que nosotros pensemos que no hay controles se detienen a personas con droga, con armas, con municiones. O sea que evidentemente los controles son efectivos si existen. Sí, no, también yo creo que acá no hay controles y que no se hacen bien las cosas en otros lados. Los controles están y el trabajo de inteligencia están en todos lados. Muchas veces uno dice cómo agarraron ese auto cómo agarraron a tal o cual persona cuando uno no se da cuenta. Pero yo creo que... Hola. Sí, te escucho, te escucho. Ah, bueno, parece que está dando un sonido ahí de ocupado. Los controles están, por supuesto que los controles están y el trabajo de inteligencia también. Pero eso no significa de que realmente agarren todo lo que tienen que agarrar. Yo dudo muchas veces que tengan que agarrar todo lo que tienen que agarrar. Pero bueno, son opiniones. Pero nosotros tenemos que bregar flagilidad. Yo creo que hoy por hoy lo tenemos... El control ya está impuesto. Los controles ya tenemos y como siempre dijimos hace años, desde el 2002 que empezaron este tema de 2002, 2003 que se pusieron migraciones que se empezaron los controles estrictos acá en la triple frontera. Así que lo que tenemos que lograr es que se agilicen. Una de esas cosas es abrir más casillas, tener más gente, aumentar el personal tanto de migraciones como de aduana. Y lograr que se haga más fluida el tráfico, ¿no? Bueno. También escuché algo del TDS, pero el TDS en tanto y en cuanto no haya un ordenamiento en cuanto al tránsito y que la gente respete porque la gente tampoco respeta las filas. Uno ve como te pasan por al lado y te da rabia que te están pasando por al lado y vos no ves que esa gente vuelva. ¿No es cierto? Y no todos son remises o taxis. Sin embargo, se manda por la derecha y vos ves que te pasan, te pasan, te pasan y bueno, yo creo que también tiene que haber un respeto de las personas en cuanto a hacer esa fila, ¿no? Claro, pero a veces pasan como maleducados y no es así. Ayer yo lo observé, si vos no tenés carriles identificados, vos te mandás por la fila más corta. Si vos te vas a un lugar, sos turista, de repente no sabes que hay una casilla para taxis y otra para remises. Como nosotros sabemos que la de la derecha es para los normales y la de la izquierda es para taxis y remises y turismo, entonces la respetamos. Pero la gente que viene de turismo dice, ¿por qué fila me meto yo? ¿Por cuál te metería? ¿Por la más larga o por la más corta? No, por la más corta. Cuando llegás a la punta el gendarme te dice... Es un problema de la civilización. Claro, y el gendarme te dice, no, usted tiene que pegar la vuelta y retornar y hacer la fila más larga. Y te querés que suicida porque se hiciste una cola de 300 metros. Pero el tipo no es que sea maleducado. Él vio la oportunidad y la opción. No, no, pero la mayoría de la gente que se manda para la derecha no sé si es todo turista. Pero bueno, esas son opiniones. por opiniones. No vamos a poner a discutir ese tema. Lo que voy a decir es cierto. Nosotros ya pedimos también a Migraciones una mayor señalización no solamente por esto sino por otras cuestiones por la gente que tiene capacidad diferente. Hemos podido correr en los baños. Hemos pedido y hemos hecho una petición con otras entidades acá de la ciudad con otras asociaciones para que mejoren eso también. que hace también a la mejor atención y a lo mejor pasar en estos momentos que por ahí tienen que estar dos o tres horas esperando, ¿no? Que haya baños con agua. No sé si hay baños todavía. A la agilidad. Creo que no hay ni baños ahora. No, no. Es lo que pedimos. Es lo que estamos pidiendo. Que arreglen los baños, que tengan agua, que sean usables, que haya señalización justamente para que la gente no se mande ya, si es posible, allá arriba del puente decir, bueno, la fila, el lado a la derecha es para los que van al duty o los que están yendo a la... A un carril preferencial. Sí, se dice, ¿no? Bueno. Pero también tiene que mucho que ver la señalización. Pero bueno, son todas opiniones. Sí, bueno, pero más allá de las opiniones, como representantes de un sector de la comunidad, Lucio, ustedes tienen una responsabilidad. ¿Van a presentar alguna propuesta concreta o van a esperar a que vengan a resolvernos el problema algún día? ¿Cómo? No, no te escuché bien. Como representantes de un sector de la comunidad, para no terminar siendo un sello de goma, digo, sino más bien una fuerza viva como la Cámara de Comercio que tiene sus logros a lo largo de su historia. Digo, ¿tienen alguna propuesta concreta para realizarle a la gente del centro de frontera? Porque no es solo migraciones, todo el mundo le apunta a migraciones, pero están migraciones, aduanas, gendarmería, que todos están carentes de personal y falta de obra de infraestructura. ¿Tienen alguna propuesta concreta o van a esperar que el Estado venga y trae las soluciones y mientras tanto nos quedamos en la queja nomás? No, no, tenemos propuestas concretas. Nosotros ya hemos, como dije, hemos presentado notas a migración y vamos a presentar notas a gemanería y a aduana pidiendo la agilidad del paso de frontera. Pero en este momento el problema no está dado en aduana, en aduana, por ejemplo. el control el control está, se hace, la gente pasa, cruza, el problema es la fila evidentemente en este migratorio, ahí es donde está el problema, el nollo, la cuestión. Tenemos que apuntar a eso. Nosotros estamos constantemente pidiendo que se agilicen y que se modernicen las instalaciones para poder agilizar el cruce frontera. Eso estamos trabajando constantemente. Bueno, gracias Lucio por la comunicación, un fuerte abrazo. Bueno, listo, gracias, saludos. Lucio Sonoda, flamante titular de la Cámara de Comercio de Puerto Iguazú y hablábamos sobre, bueno, esta posibilidad de mayores controles como lo anticipaba Pablo Van der Rusten en la frontera, aquí en la triple frontera, en la frontera caliente, en esa frontera demonizada. Yo me quedo con aquella frase que no sé si ustedes son muy jóvenes, pero hace un par de años atrás que decía Paraguay frontera compartida y frontera amistad. Me gusta más esa que la del comando tripartito, todo ese nombre rimbombante, triple frontera, nombre demoníaco por donde todas las cosas malas pasan por acá, que creo que no es así, pero bueno, hay que demonizar a alguien. Después sería bueno hablar un poquitito sobre esa hipótesis de qué es lo que impide que las fronteras en este punto del país se abran. Porque si fuera por la seguridad, todos los días tendríamos...